Buenos días, mi nombre es Pilar González y como mi compañera Lucía Linares somos profesoras de psicología social que impartimos docencia en la asignatura de conflicto y técnicas de negociación en el grado de relaciones laborales y recursos humanos de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenos días, mi nombre es Lucía Linares y junto con mi compañera y nuestro equipo de investigación hemos llevado a cabo un proyecto de innovación titulado aplicación del método EAS para el desarrollo de la empleabilidad por medio de itinerarios formativos. En este proyecto hemos aplicado el método EAS aprendiendo a ser empleable como metodología docente para la creación y desarrollo de itinerarios formativos en la asignatura de conflicto y técnicas de negociación. Como todos sabéis, el acceso y el mantenimiento del empleo es uno de los objetivos de la universidad en el espacio europeo de educación superior y en los objetivos de desarrollo sostenible. Desde las políticas públicas y los libros blancos de la Unión Europea se destaca la necesidad de formar para el empleo fomentando la empleabilidad como un instrumento contra el desempleo. Lucía, ¿cómo se hace esto desde la Universidad de Valencia? Pues por ejemplo, la Universidad de Valencia lleva a cabo acciones para el desarrollo de la empleabilidad como los servicios de asesoramiento y formación específica. Ahora bien, el desarrollo de la empleabilidad también necesita una metodología y un diseño formativo y además de actividades específicas a realizar en el aula. Nuestro equipo de trabajo tiene una larga tradición en el desarrollo de la empleabilidad en diversos colectivos y por eso diseñamos el método EAS, Aprendiendo a ser Empleable, para ser utilizado por cualquier persona en cualquier contexto y área formativa y que ha sido muy efectivo hasta el momento. Es por eso que quisimos dar un paso más e incluirlo como metodología docente. En nuestro caso, decidimos centrarnos en la asignatura Conflicto y Técnicas de Negociación del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ya que es otra de las temáticas en las que se centra nuestra investigación y somos conocedores de ella. Este método EAS tiene como base una concepción bioecológica de la empleabilidad, es decir, la empleabilidad es una metacompetencia y como tal recoge las características de la persona, sus circunstancias y su contexto. A partir de esta concepción hemos desarrollado una metodología innovadora de enseñanza-aprendizaje, que permite desarrollar la empleabilidad de nuestros estudiantes mientras enseñamos a gestionar positivamente los conflictos organizacionales y a negociar con éxito. A esta nueva metodología la hemos llamado Método GCL Plus, Método de Gestión Positiva del Conflicto Laboral. El método GCL Plus es una propuesta formativa muy compleja que recoge la formación transversal en diferentes competencias de la empleabilidad a través de estrategias técnicas y actividades diseñadas para este fin. Vamos a presentar, como veis en el gráfico, solo un pequeño esbozo. Se parte de un diagnóstico inicial o línea base en las competencias transversales que hay que desarrollar en la asignatura. Son las actividades que se programan en el aula virtual. Además, el alumnado tiene que aprender a analizar desde el inicio su propio perfil y a autoevaluarse en cada competencia. Una vez hecho esto, se recogen las expectativas e intereses del alumno y de la propia asignatura. Se hace una evaluación del ajuste de las expectativas e intereses y de esta forma podemos reformular las actividades si es que fuera necesario. Posteriormente, se forma en contenidos de conocimientos propios de la asignatura, tanto a nivel teórico como práctico, con un exhaustivo paralelismo entre ambas. Son las actividades llevadas a cabo las que nos permiten desarrollar y o reforzar las competencias transversales que mejoran el perfil inicial del alumno. Al final de la asignatura, ¿qué hacemos? Volvemos a evaluar las competencias y se vuelve a redefinir el perfil competencial. Bueno, eso ahora nos queda daros las gracias por vuestra atención. Que sepáis que los resultados del proyecto se irán presentando paulatinamente en congresos y en diferentes papers. Esperamos que haya sido de vuestro interés y lógicamente si alguna persona necesita más información puede ponerse en contacto con nosotras en cualquier momento. También queríamos dar las gracias a la universidad por el proyecto y al servicio de audiovisuales por su trabajo y dedicación en todo momento. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.